Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis Si con ansias inigual solicitáis su testén ¿Por qué queréis que obren bien si la sinisitáis al mal? ¿Por qué queréis que obren bien si la sinisitáis al mal? ¿Por qué queréis que obren bien si la sinisitáis al mal? Nadie la venía a ver nunca, nadie ¿Cómo de que no? Yo estaba muy al pendiente ¿Ah, sí? ¿Cuánto que la vi? ¿Tú en un mes? ¿Un año? Dos Luisa, mira, ella es Juliana Siempre estuvo al cargo de mi tía Virginia Fue su sirvienta, su enfermera El único apoyo que tuvo durante 15 años, ¿verdad? Veinte, don Jorge Veinte años cuidando a la pobre anciana Que nadie venía a ver que estaba sola y abandonada Yo me haré cargo de los gastos Faltamos más Tan bribón como su padre ¿Y tenía dinero? Tenía una fortuna, era millonaria, ¿no viste la casa? Aunque no creo que le deje nada a la pobre de Juliana Sería una injusticia Era muy avara Al único que pude haberle dejado algo es a mí Yo era su único sobrino ¿Te imaginas? Casita en San Miguel de Allende Viajecitos a Europa El mundo a tus pies Sería como sacarse la lotería Pero primero vamos a esperar la lectura del testamento Por fin seremos millonarios ¡No! 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 ¡Mi amor! ¡Concéntrate! ¡Pierta en otra cosa! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡No! ¡No! ¿Y qué pensabas? El... el fútbol ¿Y luego? El fútbol El chicharito ¡Pinche chicharito! ¡No! Estas son las mañanitas Que... Ni te imaginas el regalo que te traigo ¡Rosaretas de diamante! ¿Qué te pasa? Este es un regalo digno de nuestro amor Una laptop A ver, Juanita Rapidito Yo ni siquiera sé escribir Imagínate qué voy a hacer con una computadora Es un agarrado Déjame darte un abrazo, Sebastián Tocas divino No es con el gobernador con quien tienes que acercarte Es con... El cacique gordo Ese sí que tiene para dar Y para prestar Lo que pasa es que yo ya hablé con el gobernador Le prometió montar mi obra en León Oye, felicidad y salud ¿Y de qué trata tu obra, Neto? Es una tragedia contemporánea La infidelidad de una mujer ¿Como Romeo y Julieta? No Como Telo y Desdemona Pero Desdemona era inocente, Neto ¿Verdad, mi cielo? Comprobado Totalmente inocente Te dije que no invitarse a Leonora Bueno, ¿qué es un cabaret esto o qué? Es mi fiesta, ¿qué no? A esa casquiba, su espanta tamizel Por no decirle puta No la quiero volver a ver en la casa, ¿está bien? ¿No sabes lo que opinan las damas honorables de ella? Ay, pues mira, tú también invitaste al cacique gordo Sí, yo no dije nada Y ya sabes lo que todos opinan de él Sean honorables o no Mira, chiquita Precisamente por el cacique gordo Mi despacho no ha tronado Te ves divina, Luisa Gracias ¿Verdad que sí? Sí Ah, precisamente, Sebastián Le estaba diciendo a Luisa Que a lo mejor tú puedes darle unas lecciones De cómo usar una computadora nueva que le regalé Ay, Sebastián Es que me regaló una laptop preciosa Lo que tanto había soñado Qué tierno Pinche Leonora, ve nada más Qué desfiguros Esta no tiene recato Dios la va a castigar Perdón, amiga, pero tú ya sabes ¿No te da pena, Leonora? Ay, ¿pena de qué? De que te vean en la calle besándote con Ernesto Si te llegara a ver el padre rubio, te excomulga No me digas que es tu amante Es solo un amigo casual Pero te acuestas con él De vez en cuando ¿Y tu marido? Pepín se hace pendejo Para él es un alivio, Luisa Yo soy una mujer orgásmica Como dice el cosmopolitan Menos de dos, no me quitan la sed Si lo dijeras en serio, no me harías reír Lo digo absolutamente en serio Pues, ¿en qué época crees que vivimos? La moral es la moral Tienes que cuidar tu reputación ¿Sabes cuál fue el día más feliz de mi vida? El día que me pude despertar y decir en voz alta Ya tengo un amante Deberías de intentarlo La señora Virginia Carballo y Santos Coy Escribió en su testamento de su puño y letra Lo siguiente A mi querida Juliana Que durante años ha cuidado de mí Y me ha asistido generosa y paciente Durante mi larga enfermedad He decidido dejarle mi rosario de plata Y todos mis libros de votos También mi vestido largo De fiesta que tanto le gustaba El resto de mis bienes Incluyendo la casa y los muebles Junto con el capital de mi cuenta bancaria Se los dejo Al hospicio del padre rubio de Anda Para que fortalezca su obra En bien de los niños pobres Pinche buitre con sotana Se chifló a la viejita Y nos jodió a todos Juliana Viera desgraciada Le dediqué mis mejores años para cuidarla Y así me paga Un rosario de plata ¿De qué me sirve a mí un pinche rosario de plata? ¿A qué le dices a Juliana? A mí tampoco me dejó nada Que se pudra en el infierno Maldita Me dejó en la miseria Y sin trabajo ¿Sin trabajo? No Mira, vete para acá Ahí, ahí Y ahora pícale, enter Ya viste que fácil es Sí, porque estás aquí enseñándome Esto es mucho más fácil que el piano Ahora, vete para acá arriba Pícale Y de ahí vamos a mandar un mail Fíjate ¿Cómo van las lecciones? Muy bien, Luis es muy inteligente De hecho, aprende mucho más rápido que tú Mi amor Te tengo una sorpresa Una nueva sirvienta Pero ya tenemos a Juanita ¿Otra? Mira, Juliana sabe hacer muchas cosas Plancha muy bien Cose muy bien La plancha no me gusta, ¿eh? Ha de ser por lo de mi espalda Pero si quiere lo hago Ah, si no le gusta Me voy No, no, Juliana, no ¿Cómo cree? Por el amor de Dios Luisa va a estar encantada con usted ¿Verdad, mi amor? Es usted como una bendición Para esta casa Yo ya me hacía en San Felipe En mi casita propia Cuidando a mis animalitos Y aquí estoy de vuelta Es que los ricos siempre son codos Nunca ven por una Pinche vieja Miserable Rapidito con la ropa, Juliana Que nos vamos a México En eso estoy ¿Qué no ve? ¿Me permite? Al señor le gustan Un poco más almidonadas, fíjese Pues yo las plancho a mi modo No me conteste así, Juliana Solo le estoy pidiendo Que le ponga un poco más de almidón Si no le gusta Como las plancho Hágalo usted ¡No me falta el respeto! Yo soy su patrona Y si no le gusta Y no me obedece Se larga ¿Cómo ve? Ya veremos De qué cuero Salen más correas ¿Qué tal, eh? Pues sí, quién no Aquí te la vives Bueno, ¿y cómo te va En el pabellón, mexicano? Estamos a la espera Si ya no me voy a tener Que ir a Barcelona Te envidio, eh Por lo de las catalanas Cero prejuicios Se acuestan a la primera Yo voy de trabajo No de juerga Hipocresía es tu nombre Y la mentira es tu morada Ahora quién enredará Lo que pasa es que haces mal Muy mal La que se mete de pleito Es la que sale perdiendo Es que no soporto A esa tipa estirada Siempre con su naricita Así de huele caca Olvídate ya De la cabrona Esa de tu patrona Es que no me puedo conformar No puedo ¿Tú quieres salir, ganona? Tienes que volver a empezar No puedo Lo que pasa es que tú Piensas con el hígado Y no con la cabeza Y así no se puede Gánatela Has de ser dócil Mustia Atenta Sí, señora ¿Cómo no, señora? Lo que se le ofrezca, señora Ofrécele ¿No quiere un tecito, señora? Unas galletitas, señora Tú nomás piensa Que lo que vas a sembrar ahorita Es lo que vas a cosechar mañana Si me haces caso Yo te garantizo Que termina siendo La señora de esa casa ¿Qué lees? No te oí llegar La mujer de este libro Es una maravilla Libre, audaz Segura de sí misma Y hay un momento En el que el marido Hace un... ¿Qué te recomiendo? ¿Está limpio? ¿Eh? Leonora, ¿verdad? No Fue el padre Rubio Ah, el padre Rubio ¿Qué hora comemos? Ahorita le hablo a Juanita Qué rico Hueles Señora Le avisa a Juanita Que el señor Ya quiere comer, por favor Juanita se fue a la tintorería Juanita se fue a la tintorería Pero yo me puedo encargar De servirles con mucho gusto La cocina es mi obligación ¡Nos vemos a la chica y la cantana ¡No! 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 A ver, mi vida, cuéntame, ¿cuál es la buena noticia? No me digas que ya lograron anular el testamento. Mejor que eso, corazón. Ganamos Barcelona, el pabellón mexicano. Nuestro proyecto entre 30 fue escogido. Ay, Jorge, mi vida, qué gusto me da. Me voy esta semana, tengo que estar allá el viernes. ¿Y no me puedes llevar a España contigo? No, no sabes lo que es eso, corazón. Mira, presento el proyecto en Suiza. De ahí me voy a Bordeos, a la costa azul. Constructores, proveedores, un congreso de diseño. Hórratelo, mi amor. ¿Y cuánto tiempo vas a estar fuera? Dos mesesitos nada más. ¿Dos meses? ¡Calculo! Luisa, Luisa, no llores, por favor. ¡No estoy llorando! ¡El proyecto, Chino! Con cuidado, Chino. Apenas tengo tiempo de llegar al aeropuerto de México. Ojalá y no estoy muy llena la carretera. Amor, solo me voy dos meses. Además, vamos a estar en contacto todo el tiempo. Con tu laptop, ¿eh? Ya ves que resultó muy útil. Me dolió su partida. Otra de sus largas ausencias. Otra vez la soledad del vacío. Ignoraba que se acercaba la tormenta que cambiaría mi vida para siempre. ¿Cómo que cuándo? ¿El lunes no te hablaste con ellas? Pues sí, pues ojalá me lo hagan de todos, ¿no? Oye, güey, ¿desde cuándo no vas a Guanajuato? Uf, no, hace siglos. Es que nadie aguanta este pueblo tan conservador, tan aburrido, ¿no? ¿Es en serio? Bueno, mira, yo te prometo que en lo que llegan las gringas yo te consigo un par de sobrevivientes. Carajo, ¿ya nadie vive aquí? ¿Todo el mundo huyó? Oye, ¿y si marca esa recepción para subirse a noticias de nuestras gringuitas? Güey, claro, tengo que conseguir a mi primo el pelón. Él tenía una hermana que estaba buenísima, que anduvo conmigo cuando éramos chamacos. Ven, ven. Mejor nuestras gringuitas, ¿no? Entonces, aquí es donde puedes ver tus mails, mira. ¿Qué? Ah, mira, ya tienes uno. ¿Un correo? Sí, es de Jorge de Madrid. Aquí lo puedes abrir. Ay, qué lindo. Llegamos retrasadísimos. Con los gachupas, todo lo hacen de dos. Aquí me tienes, metiendo y sacando. No pude dormir por el jet lag. Estos baturros están atrasadísimos en su arquitectura. Las voy a poner moradas. Digo, los voy. Todo bajo control. Las juntas han sido un éxito. Qué horror. Puras cosas que a nadie le importan. Que si se retrasó el vuelo, que le revisaron el equipaje dos veces. Ay, me chocan los hombres. Parecen hechos de hielo. Nada de sentimientos. Ay, pero tú no eres así, Sebastián. El piano te ha hecho un hombre sensible. ¿Tú crees? No, odiólo, odiólo, odiólo. Bueno, ¿por qué estás tan enojada con él? ¿Qué le costaba llevarme? No, el señor solo piensa en su trabajo y no en su mujer. Si quieres, te ayudo a contestarle el mail. No voy a mandarle nada nunca. Bueno, ya me voy. Tengo tocada en el bar. Claro, te acompaño. Y perdona mis quejas, Sebastián. Gracias por tus clases, pero sobre todo por tu amistad. No te preocupes. Bueno, estoy en el celular, cualquier cosa. Señora. Oiga, hay un señor afuera que pregunta por usted. Que dice que es su primo. Yo no tengo ningún primo. Luisa. Primita de mi corazón. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo ya no te acuerdas de mí? ¿Quién es este pendejo? Soy Basilio, el hijo de don Mariano. Ay, sí, Basilio, ¿cómo estás? Qué sorpresa. ¿Y cómo no? Si ya pasaron como 15 años. Me enteré que te casaste. ¿Él es tu marido? No, no, no. Él es Sebastián, buen amigo de la casa. Mi marido está en Europa. ¿Qué tal? Un placer. Igual. Bueno, ya me voy. Con permiso. Bueno, pásale. Te he buscado por cielo, mar y tierra, ¿no sabes? Ya nadie vive en Guanajuato. Y bueno, ¿y por fin con quién te casaste? Con Jorge Carballo. Un arquitecto que llegó de Guadalajara hace tres años. No, sí, te ves muy feliz. Súper bien instalada, sí. Si supieras. ¿Y tú qué? Tienes que contarme tu vida. ¿Qué andas haciendo en Guanajuato? No me lo vas a creer, Luisa. Pero yo no he dejado de pensar en ti. En mi memoria sigues siendo la mujer de mi vida. No exageres. No, no te lo estoy diciendo en serio. Estás preciosa. Justo como te imaginaba en mis fantasías. Ay, primita, inocente palomita. ¿Cómo sigue, señora Juliana? Ay, mal, muy mal. Ya no aguanto este dolor de espalda. Y tengo calentura. Pálgame, Dios. ¿Y la visita sigue ahí? Sí, es el primo de la señora. Me pido que le hiciera unas dobladas de queso. Pero yo vine a ver cómo sigue usted. Y es guapo ese primo. Guapísimo. Parece artista de cine. Sí. Oye, fíjate muy bien lo que ves. Y luego me lo cuentas. Sí, sí, sí. No, 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 no. La historia no fue así. Yo la recuerdo muy bien. Estábamos caminando por la orilla de la alberca y entonces te resbalaste. Caíste al agua. Y yo tuve que aventarme para salvarte. No seas mentiroso. Yo era una chiquilla la silla. Tú ya tenías tu cuerpecito de mujer y te veías preciosa. Entonces caminaste lentamente hacia mí. Me diste un beso largo. en la boca. Y me hiciste una promesa. ¿Te acuerdas de aquella promesa? No me acuerdo de nada. Me dijiste que me ibas a amar el resto de tu vida. Señora. Gracias, Juanita. ¿Y Juliana? Tiene calentura. Ahorita voy a verla. ¿Y piensas quedarte mucho tiempo en Guanajuato? Si tú me lo pides, yo me puedo dar toda la vida. Por favor, Basilio. Mira, yo no sé, pero yo te voy a venir a ver diario. Somos primos y soy una mujer casada. Ah, eso es. Eres mujer, punto. Si no te portas bien, te voy a correr de mi casa. Ay, bueno, está bien. Ya, va. Fiebre no tiene. Ay, pero a mí me duele mucho la espalda. Ay, Dios. Mañana mismo se va con el doctor. Juanita, te voy a pedir que la acompañes. Dos aspirinas. Gracias. Que pase buenas noches. ¿No te asustará verme en el ruedo? Más me asustaría perderte. Y yo te querré siempre. Siempre. Pinches franceses son rebanidosos. Creen que todo lo suyo es más grande. Creen que lo saben todo y son unos mugrosos. Qué bueno que inventaron los perfumes. Ah, y el coñac. Sí, y ahí. ¿Viste? Primero me lo encontré en el parque y le volteé la cara. Luego en la iglesia le hice lo mismo. Ahora lleva una semana siguiéndome y ahí está. Ándale, acompáñame. Vamos a verlo. Te lo dije, amiga. Los vidos son lentos, pero cuando caen, caen redonditos, ¿eh? Pobrecito, hasta me da ternura. Pero mucho ojo en karma. Si te dice algo o te invitan café o cualquier cosa, tú, Nanay, no vayas a doblar las manitas, ¿eh? Ay, pero es que ya lo he despreciado mucho, pobrecito. Pues una vez más. Y lo tienes de rodillas y a tus pies. Y si de plano me manda a paseo. Ay, pues tienes que arriesgarte, amiga. Ándale, andando. Vamos. 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 No, no, Eka, no te vayas a sentar, Encarna. No caigas, síguete. Eso, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte te extrañé? Ah, pero ya, 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 nos íbamos a ir a lo rápido sin ustedes, quedaron de llegar el viernes. Te hubieras ido, ¿sí? Pinche vieja tacaña. ¡Papá! Rosas para la rosa más fragante de Guanajuato. Basilio. Paprimita. ¿Y entonces qué? ¿Ya vas a cortar a Ernesto? Ya me cansé un poco, ¿verdad? El problema es que mi marido anda bien celoso. Decías que no le importaba. Ay, le importa que es Ernesto, porque es alguien conocido de nuestra gente, Luisa. Tú me comprendes, ¿no? No me digas que ya lo sorprendió. Ay, no, pero sospecha. Luisa, yo necesito conocer a alguien ajeno a mi mundo. Alguien desconocido, sobre todo por cómo están las habladurías. Alguien como Licho. ¿Tú conoces a Licho? ¡Au! Lupita, ten cuidado con mis dedos, que es lo más bonito que tengo. Sí, señora. Oye, Luisa, ¿y extrañas a Jorge? Ay, no puedo vivir sin él. No me digas. ¿Y entonces ese nuevo look para quién es? Para mí misma. Para sentirme mejor. ¿No es para Sebastián? A mí me han dicho que todos los días va a tu casa. A enseñarme a usar la computadora, Leo. Ay, sí, claro. Y solitos, ¿no? Y una manita aquí, otra manita allá, una tecla por acá. Ay, no digas tonterías. Con Sebastián, aunque fuera viuda, es gay. Qué gay ni qué ocho cuartos. Además, con una mujer como tú, no hay gay que se resista. Están maravillosas, ¿verdad? Sí. ¿No tenían una tarjetita o algo? Nada. Así venían. Se las debe de haber encargado el señor Jorge de Europa. Seguramente. Juliana, ¿qué le dijo el doctor? Ay, que estoy muy mala de mi espalda y que no puedo planchar ni estar así encerando. Que sea por Dios. Juanita volverá a planchar. Bendito sea Dios. ¿Me acompañas a la alberca? Ay, me encantaría, pero tengo algo que hacer. Las alcanzo en un par de horas. Adrián, ahí te las encargo. No me avisaron que habías llegado. Me abrió Juliana. Me dijo que estabas aquí en el jardín, así que le pedí que me dejara darte la sorpresa. Qué confiancitas con la sirvienta. ¿Te hiciste algo? ¿Te gusta? Me encanta. Y veo que también recibiste mis flores. ¿Eran tuyas? ¿Es que no leíste la tarjeta? No tenía ninguna tarjeta. Pensé que me las había enviado Jorge. Yo me vine a despedir porque mañana temprano me voy a los rápidos. ¿No quieres venir con nosotros? Ni loca. Bueno, no te preocupes porque yo voy a regresar muy pronto. Y así vamos a poder estar juntos todo el tiempo que tú quieras. Ayer recibí un correo electrónico de Jorge. Sí, sí, ya sé. Me dijiste que estás casada y que eres feliz y que tienes el matrimonio perfecto. Perfecto no. Luisa, el matrimonio nunca ha hecho feliz a nadie de por vida. El amor siempre está en otra parte. Es como cuando se consume una llama. ¿Sí? Dura un instante y luego ¡plá! Desaparece. Como cuando se apaga una vela. Sí, mira. Mientras dura, parece maravilloso, ¿no? Pero después las cosas se ponen... Ven, te voy a enseñar mi rincón preferido. ¿Y la señora? La señora está en el jardín con su privil. Mejor ven otro día, no la quiero molestar. ¿Te acuerdas? Cuando éramos niños y nos metíamos y nos mojábamos y nos salpicábamos. No. ¿Por qué no? Porque esto es imposible. Ah, sí. Si se entera, el señor la mata. No. Ya vete. Esto es una locura. Ese beso me trastornó. Lo quería cerca, pero... ¿Qué iba a pensar de mí? ¿No se va a quedar a comer, señor Basilio? Otro día. ¿No quieres entrar, ah? Echártela del estribo. Neto, ya has bebido mucho. Mejor luego te llamo, ¿sí? Ahorita es cuando quiero estar contigo, ¿vale? Estoy eufórico, Leo. Es lo mejor más amoroso. Pero es que, ¿sabes qué? Estoy muy cansada. Ya bájate, por favor. ¿O sea que estás cansada de mí? No, claro que no. Yo te adoro. Pero ya quiero llegar a mi casa. Ok, ok. Me voy a poner a la edad. Adiós. 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 ¡Auxilio una ambulancia! ¡Alguien, ayúdame, por favor! No, muchas gracias. Mejor llévele una copa al pianista. ¿Quién la mandó? ¿Quién es él? El amante de mi prima. Ahorita vengo. Toca a usted muy bien, amigo mío. Sí me recuerda, ¿verdad? Claro que sí. Lo felicito por mi prima. Usted debe ser un amante excepcional. ¿Se lo dijo ella? No, lo deduje yo. Tengo buen ojo. Cuídelo. No lo vaya a perder. ¡Ay, ay, ay! Tú fuiste infeliz. Tú lo mandaste a golpear, desgraciado. Por poco y lo matan. Eres un cobarde. Si mandara a golpear a todos los amantes que tienes, no me alcanzaría lo que gano. Pero él no es mi amante. Y lo único que hizo fue invitarme al cine. Como tú no me llevas. ¿Y te gustó la película, mi vida? ¡Ay, eres un desgraciado! Eleonora. ¿Qué quieres, cobarde? Soy cornudo. Pero no pendejo. Hacele marchanta, sin compromiso. Mire, ¿qué le aqueja? Mal de ojo. Señor. Hinchazón. Tiene remedios para el mal de amores. Pásale. Sí. Ahora vea. Pásale. Hazte a ver. Mire usted. Polvo de toluachi. ¿Y cómo se toma? Pues nada más se disuelve. Una media cucharadita en su vasito de agua, su juguito, su cabecito. Lo que usted quiera. ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto cuesta? Son a 60 el sobrecito. A 60. Sí, está bien. ¿Le pongo todos? Todos, sí. Pero ¿sabe qué? También le voy a dar este. Este es como el Viagra, no más que este sí garantizado. Mire, deme 500 pesos por todo. 500 pesos. Por ser usted, ¿eh? Me lo llevo. Ándale. Gracias, señor. A ver cómo no va a tener quejas. Aquí está la tarjetita. No, pero pues esto no sirve de nada. Guárdala de todos modos. Mujer, lo que tú necesitas son pruebas. Juanita los veo besándose en el jardín. ¿Y luego cómo lo demuestras? Con sus palabras. Con la mía. Cartas, fotos. No, eso es imposible. ¿Sabes qué, Juliana? ¿Qué? Vamos a hablar con mi nieto. A ver qué cosa se le ocurre al pilón para ayudarnos. ¿Estás seguro que no le viste la cara? Pues eran dos asesinos típicos. Bien pagados. Eso te pasa por andar con mujeres casadas. Yo no ando con mujeres casadas. Y aunque así fuera, el hijo de la chingada que me mandó a madrear me las va a pagar bien caras. ¿Y qué le vas a hacer, neto? ¿Le vas a hacer un soneto? Te voy a meter un tiro entre ceja y ceja. ¡Ya chingadas! Estás cabrón, neto. Bueno, ya, ya, ¿qué tienen? En todo momento no he dejado de pensar en nuestro reencuentro, Luisa. Rebuivo nuestra infancia, nuestra adolescencia y me regaño a mí mismo por haber estado lejos tanto tiempo. No tenía miedo a la aventura porque me estaba esperando una aventura de amor contigo más intensa, más deliciosa. Tú eres como ese aire enardecido que me arrastra a la experiencia de un verdadero encuentro que necesitamos vivir con una pasión igual a la de esta experiencia. Querido Basilio, primo, Basilio, te agradezco tus sentimientos, pero me perturban. Yo también siento un extraño amor por ti. Sentimiento de simpatía por ti, pero sabes que esto no puede ser. No me interrumpas, estoy chateando. Ya llegó su amiga Leonora. Sí, que pase. Acabo de leer tu mail en la soledad de mi cuarto de hotel. Me encanta esta manera de platicar, pero me da miedo. Escribiendo, los sentimientos salen sin control. No tengas miedo a tus sentimientos. Déjalos brotar. Eres una mujer libre, con derecho al amor. Yo no puedo escribir la palabra amor. Solo pienso que me gustas, aunque sea pecado. El pecado no existe. El amor es el único bien. El amor es un fuego que puede quemarme. Deja arder ese fuego. Es vida. Si de veras es vida, quiero arder contigo. Ardamos juntos. Esto es una locura. ¿Qué tanto escribes una novela? Le estoy mandando un correo electrónico a Jorge. Adiós, mi amor. Uy... ¿Ya viste qué hora es? Encarna nos está esperando. En un segundo me arreglo. De veras que Pepín está bien cambiado. ¿Qué crees? Anoche me invitó al cine y a cenar a un restaurancito bien nice. ¿Y el tal dicho que decías? Ay, no. A él lo tengo en stand-by. En lo que dura lo de Pepín. Ay, eres incorregible, Leo. Pero bueno, vamos. Es finita. Vamos. Ay, este café está como terroncito. Como un poco agrio, ¿no? A mí no me pareció tan mal. ¿De veras no quiere que se lo cambie de una ocasión? Ay, por favor, no me diga dónde. ¿Entonces a Casio nada más? No, no, tampoco. Mi nombre no me gusta. Entonces, ¿cómo quiere que le diga? ¿Podría decirme... mi amor? Hola. Disculpen la tardanza. Qué gusto verlo por aquí, don Acacio. El gusto es mío. ¿Cómo está tu marido? Muy bien, en Barcelona. Bueno, yo ya me voy. No, quédese, don Acacio. Solo venimos a comprar unas plantas y usted nos puede ayudar a escoger. Sí, es que tengo mucha prisa. Encarnita les va a ayudar. Encantado, encantado de verlas. Sí. ¿Y ya? Redondito. Primero que te la haga buena. Que te proponga matrimonio y se comprometa. Ay, Luisa, no seas anticuada. ¿Qué? ¿Es verdad? Después de un fin de semana te manda a volar con esa desfachatez masculina típica. Ya lo probé y adiós. Pero lo bailado nadie te lo quita. Ah, bueno, ya. ¿Qué plantas van a querer? Ay, a Pepín le encantan las cosas grandes. Pero él es tipo bonsai. Oye, este me encanta. ¡Es precioso! Ay, ¿cómo me veo? Guarda ese vestido en su lugar. Ay. No le faltes el respeto a la señora. Mire, Juliana, dejaron encendida la televisión. Esa no es televisión, pendeja. ¿Qué? ¿Qué? Nunca me imaginé que no hubieras ido antes a San Miguel. Me he pasado toda mi vida en Guanajuato. ¿Y qué tanto conocieron? ¿Fuiste a la presa? No. Nos la pasamos encerrados todo el tiempo en el hotel. Pues se ve que don Acacio todavía las puede, ¿eh? Nunca me imaginé que tanto. ¿Y de la boda qué? No. La verdad es que no tuvimos tiempo de hablar de eso. ¡Vasilio! Él es mi primo, Basilio. Vive en San Francisco, pero nos criamos juntos. Es como un hermano para mí. Basilio y ellas son mis amigas más queridas. Leonora y Encarnación. ¡Oh, Shanti! ¿No nos habías dicho que tenías un primo tan guapo, Luisa? ¿Dónde lo tenías escondido? Las verdaderamente guapas son ustedes. Son un ramillete de rosas para la vista. Muchísimas gracias. Es simpatiquísimo. Simpatiquísimo, simpatiquísimo. ¡Ay, está guapísimo! Para mí es como un hermano. Nos criamos juntos. Pues con un hermano así yo no vería mal el incesto, ¿eh? Ay, Leonora, no digas tonterías. Nuestra relación es puramente familiar. Bueno, vámonos, porque ellos tienen que platicar mucho de su infancia. ¡Vámonos! Bueno, luego me cuentas, ¿eh? Diosito, no me tientes con el pecado de la carne. Ave María, yo no quería. Ay, Padre nuestro, qué rico está esto. No, Basilio, no. Tú me pediste que arriéramos juntos. Ay, sí, pero nos van a escuchar las sirvientas. No. Niña, ¿qué te importa? Señora. Aquí no. Dame tiempo. Señora, tiene una llamada de Barcelona del señor Jorge en el teléfono del salón. Ay, se despeinó, señor Basilio. Estoy nervioso por la calidad de los asistentes. Todo se pone duro en la cuna de la civilización. Estas ruinas serán mi inspiración para el Eros etanatos. ¿Se encuentra la señora? Voy al salón de belleza. ¿Podría hablar con usted un momentito? ¿Sabe qué día es mañana? ¿26? Sí, 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 pero mañana es Santa Luisa Mártir, reina de Dinamarca, el santo de la señora Luisa. Ah, mire, no sabía. Sí, y todos los años el día de su santo yo le traía una serenata y me gustaría volverle a dar esa sorpresa. Ay, mire, qué bonito. Sí, bueno, pero para eso tendría que entrar al jardín, porque su cuarto da al jardín, ¿cierto? Sí, no da a la calle. Y digo, la verdad que a mí no me gustaría importunarla porque va a ser de madrugada, voy a venir con un trío y... Yo no sé si usted sea tan amable de facilitarme unas llaves. Ah, no, yo no puedo hacer esto. Ah, no. No, no, claro, no puede. Sí, me imagino por la seguridad y todo, ¿no? Porque es de noche. No me vuelve a pasar como la pinche vieja. Ahora voy por todo. el que quiera azul celeste, que le cueste. Tiempo, tiempo fuera, tiempo fuera, de nuevo. Tiempo, venga, ahorita seguimos, vente, vente de nuevo. Ay, mi amor. ¿Te conté que llegó un primo de Luis a Guanajuato? Está guapísimo. ¿Y qué, te lo piensas ligar? Ay, claro que no, ni de chiste. Además, los primos de mis amigas son sagrados. ¿Ya viste quién viene ahí? ¿Quién? Ernesto, tu amante. Ay, él nunca fue mi amante. Además, mira cómo lo dejaron tus sicarios. ¡Pepín! ¡Te vengo a matar! No seas baboso, neto. ¡Frente a esta puta! Ya, 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 ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. No mames, pinche Tlaloc. No mames, pinche Tlaloc. Nunca me imaginé lo difícil que es estar con alguien sin que nadie te vea. ¡No! 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 Cuando salga de aquí voy a matar a ese cabrón y a la pita de su mujer. Deja de estar pensando en venganzas y mejor ocúpate de buscarte una mujer que no te dé problemas. un sueño. ¡Ap. 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 ¡Gracias! ¿Lo que me voy a comer? No, me voy a condenar. ¡Me voy a condenar! ¡Ya tengo un amante! ¡Ah! ¡Uy, esto sí que huele a pecado! Mira, todo esto nos va a servir. Pero lo realmente definitivo va a ser lo que te instale el pelón. Oye, ¿y cuánto le irá a cobrar, eh? Ay, mujer, pues lo que te cobre. Pues tómalo como una inversión. Estoy preocupada, ¿eh? Ya no tarda en llegar la señora. Voy a ver si ya va a acabar. Listo. Todo instalado. El control está ahí. Antes de que la señora se acueste, cuando usted entra a arreglar la cama, aprieta este botón. La cámara está ahí. ¿A que no la había visto? Ay, sí, de veras. Por favor, apúrese. La señora no tarda en llegar. Solo saco la información de la computadora y listo. Pícale. ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! Ya llegó la señora. Diez segundos. ¿Ninguna novedad, Juliana? ¿No llamó mi primo? No, ninguna novedad, señora. Ay, señora, es que hubo un corto y salió una llamaradota de su cuarto. ¿De mi cuarto? Pero ya está arreglado. Válvame Dios. Pudo ser peligroso, pero lo arreglamos a tiempo. Sí. Juliana, ¿y por qué no me llamaste a mi celular? Si tú sabes que don Cipriano es el que arregla todo esto. Pues es que yo no sabía. Y estos señores son... Es que estos señores son los electricistas de doña Virginia. Así que yo pensé que... No se preocupe, señora. Todo quedó muy bien. Bueno, ¿cuánto les debo? 500 pesos. Me muero por verte, pero no en mi casa. Busca un lugar seguro. Aquí en mi hotel. No me atrevo. En un hotel de paso. Jamás. Este lugar no lo conoce nadie. Aquí sí vamos a poder. ¿Usan un taquito? Va a ser una reunión muy sencilla. Fíjese, dos empresarios japoneses con las que voy a firmar una nueva sociedad. Y sus esposas, claro está. Tal vez... Algo que suene japonés como Madame Butterfly. ¿Podría ser? Sí, sí, claro. Un arreglo de Madame Butterfly. También me gustaría invitar, por su conducto, claro, a Luisa. La esposa de mi socio. Pinche rabo verde. Él está en Barcelona, ¿lo sabía? Sí, sí, sí. Claro, yo la invito. Bellísima mujer. No, ella no es como las otras. Yo no sé de qué tanto te ríes. Es que me da mucha tristeza, mi amor. Yo nada más te digo una cosa, Luisa. Y espero que te quede bien claro. Si no cogemos en mi hotel, esto se acabó. No lo dices en serio, cariño. Absolutamente en serio, cariño. No lo dices en serio, cariño. No me gusta. No me gusta. No. Hasta luego Bueno, eso es todo, luego lo vemos Luisa, ¿qué haces aquí? Sebastián, yo ¿Cómo sabías que tocaba acá? Me dijo Leonora Queríamos darte la sorpresa De hecho, la estoy esperando Entonces hoy voy a tocar como un verdadero maestro ¿No te pasaron mis recados? Te he estado buscando Es que don Carlos me contrató para un concierto privado este viernes Y me pidió que te invitaron ¿Qué don Carlos? Don Carlos Ah, la momia de Guanajuato El cacique del pueblo ¿A casa de ese gorila? ¡Jamás! Te recuerdo Que es uno de los principales socios de tu marido Hay que tratarlo bien ¡Vasilo! Disculpa la demora, pero es que Hola maestro Placer Igual Nos vemos en el bar Sí Ahorita nos vemos ¿Ves? Te dije que me iban a cachar y me cacharon Vente, vente, vente ¿No ves que ya me vio Sebastián? Tenemos que ir al bar ¿Qué bar? ¿Qué bar? Tú y yo vamos para allá No puedo No puedo No puedo Siento los ojos clavados de Sebastián A ti te importa mucho Sebastián, ¿verdad? Me importa mi marido Mira, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, Luisa Nunca vas a poder romper con esas telarañas Así que, exacto, ándale, vístete ¿Es en serio? Claro que lo digo en serio Tú eres incapaz de entregarte a alguien Ni siquiera a ti misma Así que, mira, ¿qué más da? Los materiales dejan que desear por los visitados Estos viajes ponen a prueba nuestra resistencia Con problemas, pero levantamos todo Qué bien toque este hijo de la chingada A usted le ha hecho mucho bien la ausencia de Jorge, Luisa ¿Por qué lo dice? Se ha puesto más guapa Más apetecible ¿Sabe usted por qué he invertido tanto dinero En el negocio de su marido? Por usted, Luisa Por usted Con permiso Voy al tocador ¿Pero y esto? Eso no sirve de nada Vieja desgraciada Me engañó Se está acostando con el tipejo ese en otra parte ¿Por qué no estabas tan segura tú? Es que el pinche primito tiene las llaves La primera vez se metió en la noche Eso me consta porque Bueno, porque el perro no dejó de ladrar Bueno, pues si te consta ¿Por qué no le hacemos creer que quedó grabada la noche esa y ya? Lo que de veras vale ahora es el disco Aquí están todos los correos electrónicos Los chats con el primo Uno se calienta leyéndolo ¡Pilón! No, y también está la sabana y el calcetín y los recaditos Pues a todo esto, ¿cuánto piensas pedirle? No, pues no sé Tiene que ser una cantidad fuerte ¿Cuándo? Ah, la semana próxima Claro que me da mucho gusto, mi amor Un beso Adiós El señor regresa de España la siguiente semana Hay que tener la casa muy limpia Señora, ¿puedo hablar con usted? No me diga que consiguió otro trabajo No, todavía no, señora Entonces, dígame Es que no me gustaría hablar aquí, ¿eh? Juanita es muy chismosa Por aquí En este chunche están copiadas sus conversaciones con el primo Basilio en la computadora Eso Que ustedes llaman el chateo ¿Qué está diciendo? Y aquí hay un video de usted con su primo En camaditos ¿Cómo ha sido capaz de conseguir eso? No entiendo Y también tengo una sabana Y otras cositas Eso es inaudito Imposible La voy a mandar a la cárcel, gata infeliz A mí no me va usted a mandar a ninguna parte, señor Yo estoy dispuesta a entregarle estas pruebas al señor Porque en cuanto llegue ¿Qué pretende, desgraciada? Veinte mil a cambio Y nadie sabrá nada de nada Me voy para San Felipe ¿Veinte mil pesos? Veinte mil dólares, señora ¿Dólares? No No, yo no tengo esa cantidad Mi marido es el que maneja todas las cuentas Yo no tengo acceso Tiene una semana Para conseguirlos ¿Eh? En la que me metí por caliente Me voy a condenar en el infierno ¿Qué? La camarera ¿La camarera? Luisa Esto no es lo que parece Primita de mi corazón ¡Cabrón, vete a la chingada! Lo que le había yo prometido desde hace ocho días Y si de veras no tiene para pagarme ¿Qué hago? ¿A mí? ¿De qué me sirve que su marido le agarre a patadas? Que se divorcien, que la maten ¿Qué saco yo con eso? ¿Pero cómo no van a tener dinero? Pues que no son ricos El señor Jorge ya está por llegar Pues entonces tienes que Allargar el plazo O meterle presión O... No sé Pero la cosa es no perder el control allá adentro No sé Pero esto ya está muy Muy dotitativa Victoria Llegó a la chingada adentro Llegó a la chingada adentro Llegó a la chingada adentro No está tan calientito Déjanos solas, Juanita La señora y yo tenemos que hablar ¿Consiguió el dinero? Tengo unas joyas Que pueden valer más de la mitad Creo que fui lo suficientemente clara Quiero efectivo No me puede hacer esto, Juliana Yo he sido buena con usted La he tratado como a nadie Comprenda mi situación Comprenda usted la mía, señora Me he matado trabajando toda la vida Y no tengo absolutamente nada Hagamos un pacto, Juliana Allí están todas mis joyas Y le puedo pagar poco a poco No, qué pacto ni qué nada En efectivo y mire Tan amigas como siempre Llegó el señor Basilio, señora No le caerá mal Una costona así de consuelo Ya no hay videos Viene a despedirme A mí me pesa muchísimo, de verdad Que lo nuestro no haya terminado bien Pero la vida es así, Luisa Lo que vale Lo que nunca se olvida Son los buenos recuerdos Y tú y yo vivimos momentos maravillosos Yo te lo dije, ¿te acuerdas? El amor es una llama Que se consume inevitablemente Adiós Adiós Basilio No te vayas Estoy en un apuro muy grande No me digas que ahora necesitas dinero No Ya vete Quería irme con él A abandonarlo todo Mira, lo de tu primo tenía que terminar así La verdad, yo siempre sospeché algo Pero tú nunca quisiste decirme nada Yo te pude haber aconsejado Me seguí Me sentí tan sola Tan necesitada de un hombre Y lo gozaste, ¿no? Eso es lo importante No me digas que no era bueno en la cama Sensacional Ahí tienes Que Basilio se vaya la chingada Eso ya se acabó Lo que me importa es el chantaje de Juliana Las sirvientas son capaces de todo ¿Qué voy a hacer si Jorge se entera? Me muero, me mata ¿De dónde voy a conseguir 20 mil dólares en una semana? ¿Sabes qué, Luisa? Yo sé de alguien que daría eso y más por ti En un abrir y cerrar de ojos Te ves preciosa con ese liguero Te lo dije A Basilio le hubiera encantado No voy a poder, Leo ¿No? Ay, tú tranquila Es solo un ratito Mira, cierra los ojos Ponte flojita, flojita Ay, ya No Me da asco ese viejo ¿Ya te dio el dinero? Todavía no Pero ahí lo trae Suerte, amiguita ¿Todo listo? Para salvar mi matrimonio Estaba dispuesta a todo Solo esperaba que No se me muriera en la suerte Le juro, Luisa Este es el momento más deseado de mi vida ¡Qué bien! ¿Y si en lugar de que se le pare Se le paraliza el corazón? Hija de la chingada Me engañaron, cabronas Me engañaron Son unas putas Yo pensé que me iba a hacer sexo oral Y me mordió la hija de su puta madre Me mordió, cabronas ¿Qué se pasó? No pude, Leo No, no pude Luisa Hola ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte un consejo Y eres la única persona Que me puede ayudar Pasa Esa es mi gran tragedia, Sebastián Fui una tonta Una estúpida Una loca con Basilio ¿Tú te diste cuenta De que había algo entre él y yo? Salvo tu cambio de peinado Tu cambio de vestidos Y que te encontré en un hotel No No me lo voy a perdonar nunca Nunca No te preocupes, ya pasó Él ya se fue Cálmate Ahora el chantaje de Juliana ¿De dónde voy a sacar 30 mil dólares? En una semana No necesitas juntar ese dinero Esto no se arregla así Entonces, ¿cómo? Tú déjamelo, mi Mi amor ¿Por qué no me avisaste que llegabas hoy? Yo iba a ir por ti al aeropuerto, a México Es que... Quería darte la su... Y ahora que se hizo La falta de práctica me la puso más buena Sor Teresa Ay, cómo te he extrañado Necesito estar contigo Vamos a la sala a platicar Vamos a la cama Al pastículo Sí Cuidó bien a mi señora Como a la niña de mis ojos, señor Mira Mira, nada más lo que te traje Ay, Dios Te encantó todo, mi amor Todo Mi conferencia Mi participación en los paneles Pero la única bronca es que Voy a tener que regresar en tres meses a Barcelona A desmontar el pabellón Pero no me pongas esa carita Esta vez tú vas a ir conmigo Oye Me contaron allá de una clínica de fertilidad Que tiene el 95% De aciertos en casos de embarazo ¿Qué te parece? Luisa ¿Qué? ¿Qué te parece lo de la clínica? Ah, me parece bien ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece si Vamos echándole una luchita, ¿no? Otra vez la rutina La insatisfacción La duda Que me andabas buscando Necesito que me hagas un favor Quiero que me contactes con tus golpeadores ¿Cuáles golpeadores? No te hagas pendejo Con los que mandaste golpear a Ernesto Eso no es cierto Yo no tuve nada que ver Te lo juro Cuanta madre, Pepín Si todo el mundo lo sabe Me debes un favor Ya se te olvidó esa vez Lo del pitazo con tu mujer ¿Cuántos necesitas? Solo una El más cabrón Solo un destino Esposa, madre Y después cadáver ¡P缴, hermano! ¡Panrón! 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 ¿Dónde está mi mujer? No sé. Me parece que está en la cocina. ¿Y ahora qué? Tú aquí fregando trastes mientras la conchuda de la gata ya viendo la tele. ¿Qué está pasando? Es que Juanita me pidió permiso para ir a su pueblo. ¿Y la inútil de Juliana qué? Está enferma. Le duele mucho la espalda. Yo le di permiso. Bueno, pero no te vas a hacer criada de las criadas, digo. Ahorita mismo me la eches de aquí y que se vaya a curar a casa de su chingada madre. Paldaba más. Ay, no exageres, mi vida. Esto es ocasional. Andas de mal humor, ¿verdad? ¡De pésimo humor! Y peor con todo esto. ¿Sabes lo que hizo el pinche cacique gordo? ¿Don Carlos? Don Carlos, don Carlos. El muy desgraciado retiró sus inversiones y se unió a un pool de inversionistas japoneses, no mames. Ay, esa sí que es mala noticia. No, es una tragedia. ¡Pinche cacique gordo! ¡Ay, cálmate, mi vida, cálmate! Necesito un trago. ¿Sabes qué día soy, mi vida? No. La fecha del día en que nos conocimos en fiesta de pepín. ¿Te acuerdas? ¿A poco te acuerdas del día en que nos conocimos? Ajá, con pelos y señales. Es más, esta noche reservé una mesa en la Quinta del Sol para que vayamos tú y yo solitos a celebrar, mi amor. Gracias. Es un patán. No sé cómo lo soporto. Gracias. ¡Ay! ¡Qué naco! Son de la misma familia. ¿Quién es? Duval y el conde de la voz. Mire por el espejo. Duval. ¿Señora? ¿Es usted señora? ¿Señor? Ay, señor Sebastián, ¿es usted? El señor es judicial y afuera hay otros dos. Necesito que me entregue el material con el que está chantajeando a Luisa. No, yo... Yo no tengo ninguno de los materiales. No sé de qué me está usted hablando. Yo... No, no. Ahora sí se te pasó la mano. No, Sebastián. Yo no puedo firmar un acta de defunción así. La contusión es muy evidente. Pero se murió de un ataque al corazón. Es lo único que tienes que decir. Pero se van a dar cuenta en la funeraria. Yo me encargo de la funeraria. Tú encárgate del acta de defunción. Sebastián, mi ética profesional... Pero ¿cuál? Mi ética profesional. ¿O quieres que hablemos de tu clínica de abortos? Juliana se sintió mal como eso de las 10 de la noche. Le habló al Doc. Cuando llegó, le dio un infarto masivo frente a él. ¿Fue así, no, Julián? Sí, así fue. Necesito un trago. El Doc no sabía dónde localizarte, entonces me llamó a mí. Me vine de volada. No quería darte lata. Además, ya eres irremediable. Gracias. Gracias. ¿Sabes lo que me di cuenta con esta experiencia, Sebastián? Que ya no quiero a Jorge y tal vez no lo quise nunca. No quiero que me toque. Me repugna. No lo veas así. Solo es una mala experiencia. No. Ni él, ni Basilio, ni nadie hubieran sido capaces de hacer lo que tú hiciste por mí. Con generosidad, con inteligencia. Con amor. Otra vez en la encrucijada. Tenía que decidir entre el amor y mi comodidad, entre la riqueza o la lujuria. Dios me ponía a prueba. ¡Juanita! 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 Largo de mi casa, infeliz. ¡Vamos! ¡Hacer a otro lado sus cochinadas! Apenas lo puedo creer, Juanita. Una muchacha como tú, decente, revoltándose con cualquiera. Y en mi casa, metiendo a un hombre bajo mi techo. Tú sabes que tu cuerpo solo se le entrega al que ha recibido contigo la bendición nupcial. Lo demás son cochinadas. ¿Entendiste lo que te digo? Sí, señora. No, hombre. Ni el Banderas, ni Brad Pitt juntos. Era nomás puro galán de Guanajuato. ¡Luisa! ¡Luisa, se va a hacer tarde! ¿Dónde vas? Me regreso a mi pueblo. La señora me corrió. ¿Te corrió? Pero no le hace. De cualquier manera, yo ya me quedaría a cambiar. Pero le dejo este de recuerdo. Es de esos que se meten en la computadora. Ahí, tómelo. Véalo cuando esté a solas. que no lo vea la señora. Toma. Ay, que sean fotos tuyas como Diosito te mandó al mundo. Ya estoy lista, mi amor. Oye. ¿Por qué corrió esta Juanita? Porque ya la había maleado esa Juliana espantosa. Que en paz descanse. ¿Entonces te vas a caer sola? No. La señora del mercado me ofreció dos muchachitas de Atlixco. Llega la semana que entra. Bien. Ojalá que no salgan tan mal encaradas como la Juliana esa. Juanita estaba muy bien. Era muy buena. ¿Qué suertuda eres? No lo puedo creer. Te curaste del mal y la enfermedad. Así es. La muerte de Juliana fue un milagro. Ay, pero ¿a quién le rezaste? A Juan Diego, a Sanjuda hasta de hoy como a 20 más. Yo también les voy a rezar. ¿Cómo les va, muchachas? ¿Están bien atendidas? Lo lograste, encarna. Me da mucho gusto por ti. La verdad es que nunca lo hubiera podido lograr sin ustedes. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Acacio! Ahora sí vas a ser el dueño de todo el invernadero. Sí. Salí ganando. Tienen las piernas. No. Marido. Marido, te quieren conocer mis primas de cena. Salud. Salud. ¿Todavía creen en el matrimonio? ¿Tú no? Yo sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con Pepín? Ya me aburrió de nuevo. Ni te imaginas con quién ando. Con el cacique gordo. ¡Leonora! ¡Ay, qué! Si vieras que tiene su lado tierno. Además, se duerme muy rápido. ¿Alguien tiene el hombre? ¿Qué es eso? ¿Eh? No sé todavía. Me lo dio Juanita. ¡No te escondas, Pepín! ¡Te voy a matar! ¡Quítate, Jorge! ¡A este a un lado! ¡No quito! ¡No seas gacho! ¡Quítate! ¡Jorge! Ojalá se pudra en la cárcel ese miserable. Jorge me salvó la vida. ¿Sí? Sí. No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué es estar bien? Asistí al cirujano en la operación. Hizo todo lo posible. Lo siento. ¿Murió? Sí. Sí. Soy feliz. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Hombres necios que acusas a la mujer sin razón! Gracias por ver el video. 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 Gracias.